¿Sí? Hola, mamá. ¿Qué tal? Hola, hijo. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, sí. Continuando con la muda, ya sabes. ¿Y tú qué tal tu tarde? Tranquila. Vinieron a dar un concierto. Oh, es verdad. Sí, sí, sí. Me dijiste que iban a ir esta mañana. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Pues a mí me gustó. Pero Soledad se fue a su habitación por el ruido. ¿Tú fuiste a trabajar? No, mamá. Hoy es fiesta. Estuve ahí por la mañana contigo. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Perdona. Hoy es 31. Eso es, mamá. 31 de octubre. Para ser más exactos. ¿Y qué más has hecho hoy? La verdad que he hecho bastantes cosas, a lo tonto. Después de verte, cogí el autobús para ir a ver a papá. Y bueno, antes pasé a por unos lirios. ¿En la tienda de tu amiga? Sí, mamá. En la tienda de mi amiga. Y bueno, me acerqué al cementerio y le cambié las flores. ¿Estaban secas? Sí, pero ya están bien. No te preocupes. Y bueno, pues al final estuve dando una vuelta por ahí. Y cuando llegué, pues vaciando más cajas. De hecho, he abierto una en la que estaban las cámaras de papá. Señor, debe de haber un montón de fotos guardadas. Sí. Y también, además, he encontrado un montón de rollos de película. Ahora, justo he visto el de hace dos años, cuando fuimos de excursión a la casa de los abuelos. Y hay un momento en el que papá me enfoca desde dentro de casa haciéndole una foto. Lo malo es que ese carrete se veló, así que no tengo la foto. De hecho, ¿sabes una cosa graciosa? Mira, hay un momento en el que yo creo que papá se deja la cámara encendida. Porque va grabando el suelo. Y yo creo que se da cuenta y en ese momento me enfoca. Y justo yo debía de estar hablando contigo, mamá. Y en ese momento voy y le tapo con la mano el objetivo de la cámara. Y parece como el momento más paparazzi de todos. Bueno, no sé, o al menos el que más me gusta. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, mamá, tu hijo. Ay, perdona cielo. Me he quedado dormida. Da igual. Mira, mañana te llamo, ¿vale? Y te lo vuelvo a contar todo. ¿Vale? Vete a dormir. Descansa. Adiós, hija. Te quiero. Y yo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias.